Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Disfruto ver. Gran insulto a Andersen. Cara de patata. La estética que hizo Anders sigue en la agenda, como siempre, y la forma de su rostro está siendo objeto de burla hoy en día. Creo que este es uno de los insultos más feos, creo que los que lo dicen tienen problemas consigo mismos. Yeliz Yesilmen, quien se ha hecho un nombre con sus publicaciones en las redes sociales, recientemente salió a la luz con la tensión que experimentó con Nandesaroglu. Ahora se ha hablado mucho de la famosa actriz con lo que dijo sobre Andersen. Yesilmen, que era invitado de un programa de revistas, casi golpea a Andersen, a quien llamó cara de patata. La famosa actriz saltó a la palestra con lo que dijo sobre Ande Erchel en un programa de revista donde ahora es invitada. Yesilmen, quien fue invitada en un programa de revista, dijo, hay noticias de un par de actrices en el mercado. Una es Serena y Sarkaya. La otra es Ande Erchel. Ande no tiene nada que ver con la actuación. Lo siento mucho, pero, hace una mueca como una papa grande más delgada con cirugía plástica. Es lo mismo con los concursos de belleza. Se hacen cirugía plástica. Miro, pienso, no, no podemos producirlo, supongo que no funciona. Hay tres personas en el comercial, las películas se tratan de ellas. Estas críticas son realmente duras. Esta mujer debería ser la última persona en comentar que la actuación de Ande es muy mala, porque su actuación es peor que la de Ande. Yesilmen también dijo lo siguiente sobre las palabras de los presentadores. Llamaron a Ande Erchel una cara plana en ese momento. Ella presentó una demanda y ganó. Yeliz Yesilmen continuó con sus palabras, nunca he demandado, no me importa lo que me digan. Sin embargo, si mi familia y mi familia son insultadas, presentaré una demanda. No seamos tan complejos. Creo que esta mujer terminaría en el juzgado si se critican tan duramente. ¿No puedes ser un poco más reflexivo? No es bueno criticar a la gente tan duramente. A veces creo que se olvidan de que la otra persona también es humana y también tiene corazón. Espero que estas críticas lleguen a su fin. ¿También estás de acuerdo con este comentario? Cuéntanos tus puntos de vista en los comentarios. Adiós. Adiós.